Hoy Quiero Cantarle a Cristo Hoy Quiero Cantarle a Cristo con todo mi corazón A través de la alabanza y también de la adoración Oh hermanos querido, tú que estás despierto Alaba a Cristo con tu corazón Oh hermanos querido, tú que estás despierto Alaba a Cristo con tu corazón Hoy Quiero Cantarle a Cristo con todo mi corazón A través de la alabanza y también de la adoración Oh hermanos querido, tú que estás despierto Alaba a Cristo con tu corazón Oh hermanos querido, tú que estás despierto Alaba a Cristo con tu corazón Oh hermanos querido, tú que estás despierto